Hola, bienvenida, señalos, bienvenidas oraciones por la familia María, sí, bueno, sí, pues qué bonita la gente aquí, hermanos, y Cristo, hermanos, este, bueno, especialmente oraciones por mi chamaco, el otro hermano Zurita, este, nosotros tenemos un grupo también, y este, yo casi no toco la guitarra ni el bajo seto, yo toco las cordiones ni los teclados, pero he's excellent right now porque se enamoran, crecen y se enamoran, hermanos, pero ponles en las oraciones hermanos este porque lo que es de Cristo el mundo nadie lo puede tocar y en la iglesia del mundo nadie lo puede tocar y en la iglesia el mundo nadie lo puede tocar el mundo nadie lo puede tocar cuando antes de que irse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!